Tristemente Anaya ha tenido que decir adiós a un ser querido, el cual falleció ayer por la noche, y ella misma dio la noticia en sus redes sociales. La actriz informó que su mejor amigo Ronnie, un pequeño perrito que la había acompañado por más de 16 años, había fallecido. Ronnie, nuestro perrito lindo de 16 años, acaba de trascender su alma bonita. Mami, gracias a ti tuvo una vida llena de amor y alegrías en esta tierra. Hasta siempre fiel amigo, escribió. Los fans de la también cantante comenzaron a mandarle mensajes mostrándole su apoyo, además algunos compartieron fotos y vídeos del pequeño Ronnie. Su mascota, estaba bajo el cuidado de su madre, Marichelo Portilla, con quien pasó los últimos días de su vida.